Me gusta el logo que nos hicieron, porque agarra una vida que está muerta, y hay un corazoncito y empieza la vida otra vez a funcionar. Entonces, eso es lo que Dios hace con nosotros. Muy bien. El otro día vi un rótulo que decía, el tiempo no cura las heridas. Y no sé si estás de acuerdo con eso. A veces en la calle se dice, el tiempo cura las heridas. Y hay algo de verdad, pero creo que no es mucho. No sé si ustedes han conocido gente que años después, pues, décadas después, se acuerdan de heridas de hace años. Y se acuerdan como si fuera ayer. ¿Verdad? Y sí, hay una... Dios actúa en el tiempo. Una vez que Dios ha actuado, a veces todavía duele. Pero si ya hemos perdonado y ya hemos quitado las mentiras, el tiempo entonces sí empieza a actuar. Pero el tiempo por sí solo, no es muy efectivo. Pero al Dios a quien tú y yo adoramos, sí sana heridas. ¿Verdad? Ahora voy a poner una frase y a ver si están de acuerdo conmigo. La sanidad interior de los hijos de Dios está garantizada. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Cuántos no están seguros? Porque, uy, hay dolores y estamos en un mundo caído. Y, ¿verdad? A veces hay heridas muy profundas y uno dice, no sé si se puede restaurar a como estábamos antes. Bueno, les leo Apocalipsis 21. Dice, Dios les enjugará, ¿cuántas lágrimas? De los ojos. Ya no habrá muerte, ni qué, ni llanto, ni dolor. Porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, ¿yo hago qué? Nuevas, todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Entonces, sí, nuestro Dios va a sanar todas las heridas internas. Algunas vamos a tener que esperar hasta la Nueva Jerusalén para vivirlas en plenitud. Pero, desde ahora, podemos vivirlas en parte. Y esa es la realidad de lo que llamamos el reino de Dios. Cuando Jesús y Juan el Bautista vinieron, ellos empezaron a anunciar el reino de Dios ha venido. Pero, otras veces dicen, vendrá. ¿Cómo es que ha venido y otras veces vendrá? Y es porque el reino de Dios está presente, pero a la vez venidero. Y entonces, y a la vez futuro. Entonces, nuestra sanidad está presente, a la vez está viniendo. Y Dios puede traer sanidad conforme pasa el tiempo. Y también, tenemos la garantía de que Él va a sanar todas las heridas. Y no sé cómo hará, pero en el cielo no nos vamos a lamentar de nada. Los que vamos al cielo. Los que van al infierno van a lamentarse de todo. Y, pero Dios tiene para sus hijos una sanidad garantizada. Entonces, eso es importante tenerlo en perspectiva porque a veces pensamos, es que no sé si Dios quiere sanar heridas. Pero yo cuando leo este pasaje, yo digo, sí, Él las quiere sanar. Y sí, no es voluntad de Dios que tú te sientas así. Pero en la realidad del reino que está presente y es venidero y es futuro, a veces nos sentimos temporalmente con dolor. Pero no es voluntad de Dios. El deseo original de Él y el deseo final de Él, no es que tú y yo sintamos los dolores internos que sentimos a veces. Entonces, eso es como un fundamento básico para todo este seminario. Y otro fundamento que queremos hacer es definir qué es un corazón sano. Y te pones a pensar, no puede ser en base únicamente a mi dolor. Ni tampoco puede ser en base únicamente a, no sé, es difícil, no es sencillo definir un corazón sano. Pero yo voy a proponerles que un corazón sano se puede definir en base a tres palabritas que aparecen mucho en la Escritura. Fe, esperanza y amor. Y ahí arriba hay un versículo muy famoso, 1 Corintios 13. Ahora hay, quedan tres cosas. Fe, esperanza y amor. Y la mayor de las tres es el amor. Y estos tres versículos aparecen en Tesalonicenses, en Efesios, en Colosenses, en varios lados. Y siempre van juntos. Es una triada. Y para mí define, o nos ayuda a definir, un corazón que tenga fe. Fe en Dios. Fe en Dios y en su palabra. Fe en que Dios es bueno y que todo lo que ha dicho es cierto. Eso es cuando tenemos fe. Esperanza es tener esa esperanza puesta en él. Y aunque tenemos problemas y estamos en tribulación aquí, tenemos esperanza del futuro. Esperanza de que Dios tiene algo para nosotros. Y amor que nos sentimos amados por él principalmente, pero también por las personas que él ha puesto alrededor nuestra. Y si tenemos esas tres cosas, básicamente tenemos un corazón sano. Y algo que podríamos hacer, hay alguna área en tu vida que si piensas en ella, no tienes fe, esperanza y amor. Entonces, si piensas en tu vida familiar, o en tu pareja, o en el que fue tu pareja, o el que nunca ha sido tu pareja, y tú no tienes fe, esperanza y amor con respecto a eso, posiblemente hay una oportunidad de pedirle al sanador, al hacedor de milagros, que haga un milagro allí. Si en una área de tu vida, en tu sexualidad, no puedes tener fe, esperanza y amor, o careces de algo, esa es posiblemente una oportunidad. Si en tus finanzas, o en tu relación con tu mamá, o lo que sea, no tienes fe, esperanza y amor, eso podría ser una oportunidad. Ahora, quiero que interactuemos un poquito y pensemos en opuestos de estas tres palabras. ¿Cuál es lo opuesto a la fe? Escucho sugerencias. Duda. Bien, ¿qué más? Temor. ¿Ok? ¿Algo más? Incredulidad. ¿Ok? Pensemos en opuesto de esperanza. ¿Cómo? Desaliento. ¿Ok? Desánimo. Desesperanza. ¿Ok? El opuesto de amor. Odio. ¿Qué más? Rencor. Ajá. Amargura. Lujuria, dicen algunos. ¿Ok? ¿Cómo? Venganza. Tribulación. ¿Ok? Entonces, ya, ¿verdad? Si aquí tengo algunas de las que yo pensé, pero si tú tienes desesperanza, temor, ira, enojo, incredulidad, lujuria, duda, desconfianza en algún área de tu vida, ahí hay una oportunidad para el hacedor de milagros. Hay una oportunidad para pedirle al Dios que nos da la fe, que nos ama, que nos da esperanza para que nos restaure esas partes de nuestras vidas. Ahora, en la tarde, Sofía y yo fuimos al dentista. ¿Cuántos han ido al dentista? ¿Cuántos disfrutan ir al dentista? ¿Qué hace el dentista en general? Temor, desesperanza, ¿qué más? Limpieza. ¿Ok? Hace una evaluación. Lo primero que hacen es agarrar un espejito y un diagnóstico. De hecho, ahí es una detección y hacen un inventario de lo que ellos ven. ¿Qué más hace el dentista básico? Alguien dijo limpieza. ¿Verdad? Agarran unos aparatitos y pulidos y hacen limpieza que uno no puede hacer. ¿Verdad? Es donde tú no ves. ¿Qué más? Extracciones. ¿Y qué más? Reparaciones. A ese es el que quiero llegar, ¿verdad? Atender caries. ¿Verdad? A fin de cuentas, una caries es una infección de bacteria que hay, que quita la superficie del diente y eventualmente la salud del diente y eventualmente hay que extraer. Pero en el mejor de los casos, si vas al dentista suficientemente, ¿verdad? A menudo, entonces nada más es quitar un poquito de carie y entonces te reemplazan con metal o plástico, no sé qué, algo sano que reemplaza la carie. Y lo último que yo anoté que hacen los dentistas es prevención. Lo regañan a uno. ¿Verdad? Que lo regañan a uno. Tienes que lavarte mejor o que el hilo dental más a menudo no le está llegando a estos dientes y te dan unas clasesitas y uno ya sabe que le va a tocar. Ahora, hay especialidades dentales que hacen muchas cosas más, ¿verdad? A ver, ¿quiénes han ido a especialidades dentales que van más allá de estas cuatro cosas? Ortodoncia, periodoncia, eso es para los pediatras, ¿verdad? Ah, ya, atrás, ¿ok? También hay pediatradoncia, no sé. Y hay geriodoncia para los pediatras, ahí, ¿sí? ¿Qué más? Implantes dentales. Hay otros que hacen tratamientos de nervios. Endodoncia, ¿verdad? Todos esos son más allá de lo que hace el dentista básico. El dentista básico siempre hace estas cuatro cosas, ¿ok? Ahora, hablemos de sanidad del corazón. En este taller, cuando la vida duele, Dios sana, vamos a estar haciendo dentista básico, ¿ok? Sanidad básico. Vamos a hacer detección. A la hora de estar hablando de los diferentes temas, tú vas a decir, uy, eso me pasó a mí. O tú vas a decir, uy, yo tengo ese resentimiento. O, uy, esa abuelita me dijo esto. O, uy, yo creo tal mentira. Eso es detección. No es que nosotros vamos a hacerlo. El Espíritu Santo ahí contigo, o los que están viendo el video, el Espíritu Santo va a hacer detección. Y tú agarra eso y toma la oportunidad. Y en una de las hojitas que tengas, anota lo que Él te va a recordar. Esas son oportunidades de remover caries. Oportunidades de limpieza. ¿Verdad? Oportunidades de prevención. ¿Ok? Entonces, parte de eso es lo que va a pasar en estos días que estamos juntos. ¿Ok? Lo segundo que va a suceder es limpieza. Estamos, hemos estado orando por este seminario desde hace mucho tiempo. Hay muchas personas orando ahorita. Y yo creo en el Hacedor de Milagros. Y yo creo que Él puede hacer mucha limpieza entre nosotros. Y hay momentos donde la sanidad se hace de una manera rápida. Y queremos buscar al Hacedor de Milagros y pedirle que nos limpie. Y que llegue a quitarnos el sarro emocional de nuestros corazones. Porque nosotros solos no pudimos. Y Él lo puede hacer. ¿Ok? Tercero. Atender heridas comunes. Heridas comunes es el equivalente de caries. ¿Verdad? Es quitar algo malo y reemplazarlo con algo bueno. Quitar una mentira que tú estás creyendo y reemplazarlo con una verdad. Quitar una mentira que el diablo te susurró, que te creíste. Y reemplazarlo por algo que Dios dijo en su palabra. Y que eso permee nuestro ser. Heridas comunes. ¿Ok? Y mucho de eso es también, perdón, quitar un resentimiento y reemplazarlo con fe, esperanza y amor. ¿Ok? Entonces, también eso lo vamos a estar haciendo en estos días. Y por último, prevención. A la hora de ver los errores que hemos cometido cuando nos han sucedido cosas. Resentimientos que se han construido en nuestros corazones y que tenemos que lidiar ahora y la caries que se nos hizo en el corazón. Entonces, para la próxima nos va, vamos a prever mejor. Y eso es lo que también es parte del objetivo. Dios no quiere, pero imagínense que el dentista dice, bueno, venga mañana y te limpio los dientes. Y venga pasado mañana y venga otra vez. Eso sería carísimo. Muy difícil, no se podría hacer. No, la prevención es aprender a lavarse bien los dientes uno. Y eso significa que tienes que ir al dentista menos veces. A fin de cuentas es eso. Y en igual, en la sanidad del corazón, uno puede aprender a perdonar. Uno puede aprender a identificar, esto es una mentira que el diablo me ha puesto. Entonces, ¿verdad? Rechazarla y reemplazarla. ¿Cuál es tu verdad, Señor? Y creerla. Entonces, un poquito de prevención también. Y que salgamos de aquí personas que caminan en más sanidad. Y también el objetivo adicional a eso es que podamos ayudar a otros. Y por eso, este seminario no es únicamente estos días que estamos juntos. Sino un plan para que en los grupos de crecimiento durante los próximos tres meses y medio, o lo que sea, estén en grupo pequeño hablando estos mismos temas, comparando notas, sacando preguntas, y orando el uno por el otro, y haciendo más profundo la sanidad que Dios hizo. Y así practican en ministrar a otros. Que Dios, el reino de Dios no es para mí. Es para yo ser un agente de Dios en el mundo. La salvación no es solo para mí. La salvación, Dios me salvó para hacer buenas obras, para hacer luz en este mundo, para alcanzar y ser un agente, un embajador del reino. Entonces, eso es un objetivo adicional que tenemos. Entonces, pero al igual que los dentistas, hay un montón de tipos de tratamiento de nervio, implantes dentales y cosas. En sanidad interior hay niveles más profundos que esto. Sí, y yo he recibido, y mucha gente aquí ha recibido otros niveles más profundos. No queremos decir que los temas que se van a dar en estos días son el todo. No, son el todo de un dentista básico. Pero, cuando tienes problemas de cierta índole, es bueno y sugerimos ir a buscar apoyo especializado. ¿Verdad? ¿Cuántas personas aquí han recibido tratamiento de nervio? ¿No es bien? ¿Ok? Entonces, voy a preguntarle a alguien que no ha recibido, Pat, ¿por qué no has recibido tratamiento de nervio? Hay mucha sanidad, a mí me la han hecho tres veces, y en las tres me han sacado un montón de problemas. Deberías de hacerlo. ¿Me entienden lo que... ¿Verdad? Y eso nos pasa. A veces, ¿verdad? Una persona recibe una sanidad muy específica, muy profunda, muy hermosa la sanidad, y después dice, ¡ay, se la voy a recetar a todos! Y no necesariamente todos necesitamos, tal vez todos podríamos sacar un beneficio, pero tenemos muchas cosas que hacer. ¿Verdad? No vamos al dentista para divertirnos. ¿Verdad? Vamos porque tenemos una necesidad y queremos sacar una enfermedad. Entonces, igual, ¿verdad? Hay temas que no se van a tratar aquí, que ustedes conocen. Pero, en mi estimación, son especialidades de sanidad interior. Y, gloria a Dios, y son muy buenas. ¿Verdad? Y a veces nosotros hemos enseñado, inclusive, de este mismo lugar en años pasados, pero en este taller no vamos a tocar todo. Vamos a tocar lo que se puede tocar en cuatro días, ¿verdad? Y entonces, y lo que se puede repasar en cuatro meses después, para que lo hagan en los grupos de crecimiento. Eso es como el, 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 la limitación que nos pusimos es algo realizable en el resto del año y en este fin de semana. ¿Ok? Entonces, ya para entrar, quiero darle unas pequeñas reglas para todos estos días. Y es, al final de cada tema, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos traiga sanidad. Vamos a venir a las manos del Hacedor de Milagros y pedirle, Señor, a Salvo. Y, entonces, vamos, una de las reglas es, permitan que eso suceda. Y permitan que el Espíritu Santo actúe. Y lo único que hicimos como iglesia fue comprar más cajas de clínicas. ¿Por qué? Porque lo natural es que muchas veces uno termina llorando. Y, entonces, como regla para permitir que otros reciban es, dejen que el Espíritu Santo actúe en otros. Y si alguien necesita llorar, va a llorar. Y si otro se está riendo, va a reírse. Y aquí se permiten las dos cosas. ¿Verdad? Y si ya terminaste, el Espíritu Santo ya terminó contigo por hoy, vas atrás a tomar café o lo que sea, pero, permita y esperemos a que los demás, los que están recibiendo, puedan recibir. Entonces, esa es una pequeña regla. Todo, vamos a dar un ámbito amplio de espacio del Espíritu Santo a hacer mucho. Pero sabemos que no se puede hacer todo en la media hora o los 40 minutos que hay de sanidad al final de la sesión. Hoy fui al dentista y me arreglaron un problema. Y tengo cinco pendientes y tengo que regresar otra vez. Y así es con el corazón también. No piense que vas a llegar y en 15 minutos Dios te va a sanar y vas a salir como alguien totalmente sano. No, es un proceso. Y entonces, mañana es noche de ministerios. Aquí en la iglesia cada vez que hay quinto viernes y mañana es el quinto viernes de agosto tenemos noche de ministerios. Y eso significa que hay mucho más ministración que normal. Y es ministración donde todos juegan. Entonces, todos digan eso, todos juegan. Entonces, significa que yo vengo a recibir, pero también vengo a dar. Y pues si estoy, ¿verdad? Dios está haciendo mucho conmigo, no tengo que dar. Pero si Dios no está haciendo mucho contigo en esta área, estás bien. Es hora de practicar dar. Y entonces, mañana en particular está abierto a todos, no solo los que vinieron hoy, para que, ¿verdad? Y no solo los que van a estar el fin de semana. Es un tema que también cualquier persona puede recibir. Y vamos a orar por cualquier cosa. No solamente, sí vamos a tener un ratito de enseñanza al principio, un tema particular. Pero después, el tiempo de ministración va a ser de lo que sea. De lo que Dios traiga. De las oportunidades que Dios nos ponga enfrente. Una mejenga espiritual. ¿Ok? Meterle goles al diablo. ¿Ok? Entonces, y no juzguemos. No amemos mucho. Amemos y amemos a los que están siendo sanados. Y esa es la oportunidad que tenemos. Y un tema va a ser sencillo para ti y otro tema va a ser, uy, muy duro. Y así va a haber otras personas. Entonces, esas son las reglas de este juego. ¿Ok? Y por último, en esta parte introductoria, quiero resumir en unos pocos minutos el tema de perdonados para perdonar. Que en realidad, los que pertenecen a esta iglesia saben que hemos venido viendo en los mensajes de la iglesia hace varias semanas ya. Pero algunos de los puntos más importantes los estoy resumiendo aquí. Porque el perdón es la base de la sanidad. El perdón es la base de la sanidad. Todas las heridas físicas, emocionales, espirituales sucedieron después de qué? En Génesis capítulo 3. Después de la caída. Y Génesis 3 se dio por causa de, ¿qué de Adán? La desobediencia del pecado de Adán. Y la solución bíblica para el pecado es el perdón. Y entonces, por eso es que el perdón es básico para toda sanidad. Y ese es el primer punto del resumen. Es, el perdón es básico para la sanidad. Pedir y recibir perdón de Dios. Es muy importante. Porque todos pecamos. Pero podemos pedirle a Dios, confesar nuestros pecados. Él nos perdona. Y después creerle que nos perdonó. Porque muchas de las heridas es porque no le creemos y andamos con culpas y con cosas. ¿Verdad? Pero también es horizontal. Perdonar es identificar bien las heridas que otras personas me hicieron, me han hecho. Y perdonarlas bien. Y también identificar las heridas que yo le he hecho a otras personas y que es para guardar la armonía del reino de Dios y de la iglesia es ir a pedirle perdón. Pero básicamente eso es en esas dos direcciones, pedir y recibir perdón de Dios y pedir y recibir perdón de otras personas. Segundo resumen, quien recibe la gracia es capaz de darla. Y se dieron dos sermones enteros sobre este tema. Pero básicamente todos los cristianos que hemos recibido el perdón de Dios tenemos la capacidad de perdonar a otros. Tal vez no es fácil pero es posible. Y si tú dices que es imposible entonces la Biblia dice que tú no has recibido el perdón de Dios. Quien la ha recibido es capaz de darla. ¿Ok? Entonces para eso les remito a las grabaciones del mensaje hace unas semanas y les remito a Mateo 18 en la misma oración del Padre Nuestro oramos esto y decimos perdónanos nuestras deudas ¿como qué? Como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y unos versículos después dice porque quien no perdona Dios no perdona. Y entonces es muy claro que los cristianos tenemos la capacidad de perdonar. Que Dios nos ayude a hacerlo rápido y a salir rápido de el resentimiento. Tercer resumen una definición de perdón. Perdón es la acción que realizamos cuando decidimos no guardar rencor ni venganza ante una ofensa. entonces perdón es una acción que nosotros realizamos al decidir no guardar un rencor ni tampoco sacar una venganza ante una ofensa. de ahí se sacan varias verdades. Perdón no significa que olvidamos a veces ahí en la calle dicen perdonar es olvidar. No necesariamente yo puedo acordarme del daño hecho pero no guardar rencor no desear la venganza y entonces significa que mi corazón ha perdonado a la otra persona. Segunda verdad ahí es que perdonar no necesariamente significa reconciliarnos reconciliar la relación a su estado anterior. Entre más cercana la relación más hay que buscar eso sí pero no necesariamente hay que restaurar la relación y voy a poner un caso muy muy duro pero imagínese una violación la persona podría perdonar pero ya no quiere tener una relación con esa persona y no va a confiar en ella de una manera natural ¿verdad? Entonces pero sí puede no desearle la venganza sí puede no desearle el no guardar rencor ¿ok? entonces y el que di fue uno de los ejemplos de perdón más duros que hay ¿verdad? pero eso nos pasa ¿verdad? si alguien te robó algo de dinero tú puedes perdonarle pero no le vuelves a prestar porque la confianza está ¿verdad? está falseada ahora ahora si esa persona es tu hijo o tu madre o tu esposo o alguien muy cercano pues es bueno tratar de restaurar la confianza y que la otra persona haga esfuerzos para restaurar la confianza ¿ok? siguiente resumen de lo última tanta tanto la ofensa como el perdón suceden dentro de nuestro corazón eso es un importante entenderlo eso también está en un mensaje que vimos aquí en la iglesia hace unas semanas pero el perdón puede suceder estando yo y Dios solos y muchas veces es suficiente yo decido perdonar no guardarle rencor y con Dios le pido que me restaure y colorín colorado el cuento se ha acabado no necesariamente hay que ir a buscar a la persona y a veces es imposible porque están fuera del país o están enojados con nosotros o ya murieron y entonces el perdón puede suceder a sola con Dios a veces con un consejero un disipulador lo que sea también la ofensa sucede en nuestro corazón y puede ser que alguien me ofendió y él o ella ni se dio cuenta que eso me dolió y entonces yo puedo verdad tal vez esa persona ni se dio cuenta ni quiso y tal vez fue un puro malentendido pero yo me ofendí y entonces eso me enseña un poquito tal vez a aclarar el malentendido y a tener tener cautela a la hora de buscar a la persona y en el mensaje de la semana pasada fue el mensaje de ir a buscar a personas que tú crees que tú has ofendido y cómo pedir disculpas de una manera efectiva y eso también es muy verdad a veces uno nota que alguien está molesto con uno y lo busca y es un malentendido y es bueno yo no quise y hay buenas maneras o mejores maneras de pedir disculpas para restaurar esa relación rápidamente ahora también en las próximas semanas vamos a continuar hablando en sábados y domingos acerca del perdón porque no hemos terminado faltan bastantes temas entonces este seminario va a estar en medio de de la serie que estamos viendo en los fines de semana pero quería darles en estos diez minutos este breve resumen para acordarnos porque el perdón es vital vital para obtener sanidad y para caminar en sanidad casi que todas las oraciones que uno hace es perdonando a alguien o recibiendo el perdón de Dios o pidiendo perdón a Dios o verdad eso es la primera parte de toda la sanidad es identificando las causas de ofensas perdonándolas bien y después podemos ver qué más hizo el diablo y qué más sucedió en nuestro corazón después pero el perdón es como la primera parte de toda sanidad amén que el diablo que el diablo